¿Qué tal llevas con la promo? Hola, encantado. Pues la verdad es que bien esta semana ha sido durilla y tal, pero con ganas. Estás presentando tu nuevo single, tú no sabes cuánto, ¿cómo nace este tema? Este tema nace, es gracioso, pero nace de fiesta con los colegas. Estaba con mis amigos por ahí tomándome algo y de repente me surge la idea de por qué no hacer una canción que exprese el vivir el momento y el nunca seremos tan jóvenes como hoy. Y yo creo que ahí no es un poco. ¿Qué mensaje deseas transmitir con el tema, aparte del buen rollo que vemos en el video? Yo creo que un poco el nunca seremos tan jóvenes como hoy, el... Yo diría que un poco el sentimiento que debemos tener cuando somos jóvenes, ¿no? La inquietud, las ganas de vivir, las ganas de que cada día sea especial, que sea único. Yo creo que es eso. ¿Y qué comentarios estás recibiendo por parte del público? Aparte de que, bueno, el videoclip, si no me equivoco, se lanzó el año pasado, pero las plataformas digitales, ahora con, digamos, el sello M2 Music, se ha lanzado este viernes. Sí, 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 sí. La verdad que muy, muy bien. Yo estoy muy contento. Las críticas están siendo buenas. Siempre hay críticas buenas y críticas malas, pero... Pero, en general, pues, estoy muy contento con ellas. Tengo mucho apoyo por las redes sociales, desde varios países, España, Colombia, México, Perú, Ecuador... Y muy contento, la verdad. ¿Y qué significa aquí como artista que la música traspase fronteras y que ayude para el público? ¿Qué significa tanto tu música? Para mí es un placer y un honor. Como dice el rey, un orgullo y satisfacción, ¿no? Es un poco el... El llegar a... El que tu música la escuche una persona en Ecuador y esto le produzca un sentimiento que... Y le resulte algo especial para ella, ¿no? Para mí es un... La verdad que... No sé explicar el sentimiento tan especial que produce. ¿Y cómo ha sido el rodaje del videoclip? ¿Has lanzado, digamos, un videoclip oficial y luego también hay una versión en acústica que también has grabado también un vídeo? Sí, sí. O sea, la verdad que ha sido un poco, pues, rodado con amigos porque me pareció que este tema, pues, lo gracioso hubiera sido que no solo hubiese dedicado, hubiese ido dedicado a la gente joven, sino que también fuese rodado, pues, por gente joven y... Y expresase un poco, pues, ese sentimiento como si estuviese grabado, pues, desde una cámara básica, ¿sabes? ¿Cuál prefieres más, la versión original o el acústico? La verdad que debo reconocer que a mí me gusta más la versión acústica. Me gusta muchísimo más. A la gente le gusta más la otra, pero a mí, personalmente... Además, digamos, más desnudo, ¿no? Claro, sí. Me siento más identificado, pero la verdad que me gustan las dos. Yo creo que depende mucho del momento. Si me pillas de fiesta, tal vez me gusta más la otra. Y has trabajado con este single con Kiko Rodríguez-Dabrug, Benny Stil, ¿no te has conocido bien? Y Tom Coyne. ¿Cómo has ido a trabajar con ellos y qué ha podido aportar a este single? Ha sido un placer. La verdad que ha sido un largo trabajo de meses y yo estoy muy contento con ello porque la verdad que ha sido mi primera experiencia trabajando con gente tan grande como puede ser Benny Stil desde Los Ángeles y Tom Coyne desde Nueva York, que han hecho trabajos para Justin Bieber, Jason Derulo, para artistas grandísimos. Y para mí ha sido un gran placer y con ganas de volver a trabajar con ellos, porque me han parecido personas increíbles, sencillas y humildes, y que valoran el trabajo al margen de quien seas. No tienes que ser un gran artista como Jason Derulo para que valoren tu trabajo y quieran trabajar contigo a tope. ¿Y cómo influye el lugar donde se graba? ¿Es importante el hecho de que se graba un tema? ¿Cómo influye? A ver, o sea, donde se graba en realidad no influye tanto. Es más la visión que tiene la persona de la grabación. Quieres o no, pues Kiko le dio ese toque tropical, ese toque latino que tiene la canción. Y después lo que hicieron Benny Stil y Tom Coyne fue un poco pues darle un sonido más internacional, más de fuera, más pues americano. Y yo creo que fue eso. ¿Y se ha dado con la tecla, con este single, con el sonido que busca Joss o realmente sigues en esa búsqueda? No, yo creo que sí se ha dado un poco con ese sonido, pero eso no quita de que el resto de temas sean diferentes. Yo creo que cada tema tiene su rollito y su personalidad. Y no descarto el día de mañana acabar haciendo otra cosa completamente diferente. No tengo ni idea, pero bueno. ¿Y qué representa para ti este single? ¿Qué representa para mí? Yo creo que para mí representa el inicio de muchas más cosas. y el primer escalón de una larga carrera profesional y artística, si Dios quiere. ¿Y para componer, da más importancia a lo que es la letra o la melodía en música? Yo creo que todo tiene que tener un equilibrio. Pero claro está, la letra es muy importante. O sea, la letra es lo que se diría, pues, el pilar fundamental de una canción. A ver, el pilar fundamental puede ser una canción instrumental, pero me refiero que es una parte muy importante en el estilo que yo hago y para mí es, pues, el sello de identidad de cada canción. ¿Y de qué temática te gustaría componer que no hayas hecho hasta el día de hoy? Sí, no sé. La verdad es que no me lo había planteado. Yo creo que... No sé, tengo pendiente... Esto parecerá una chorrada, pero me queda pendiente el hablar de las diferentes cosas que pasan durante el día en un banco. Es una bobería... Está a la orden de la actualidad, vamos. Claro, sí. Es una bobería, pero... Pero... No sé, me haría gracia escribir sobre eso. Porque si quieres o no, por un banco durante el día pueden pasar una pareja de enamorados, como pueden pasar un anciano, puede pasar... Pasa mucha gente por un banco y... No sé. La verdad que me lo he planteado varias veces. Lo que pasa es que no creo que sea muy fácil escribir una canción así, pero... Pero bueno, en un futuro quizás. Claro, sí. En un futuro muy lejano. ¿Y qué ha supuesto la música para ti? ¿Qué ha supuesto la música para mí? Yo creo que la música... ha supuesto mi vida. Porque al fin y al cabo, pues... Uno le busca un sentido a su vida. Y yo, pues... Lo he buscado en la música. Ha sido lo que... Lo que me ha llegado desde los ocho años. Y desde ahí, pues, ha supuesto... El todo en mi... Todas mis... Mis años han ido enfocados en seguir creciendo. Y en hacer lo que me ha gustado siempre, que ha sido eso. Y yo creo que simboliza un poco eso. ¿Y cómo te gustaría ser recordado por esta profesión? Por la gente. Me gustaría ser recordado... Por... Por... Una persona... Que... Este donde esté. Este actuando en un escenario delante de miles de personas. O este en la calle. Este haciendo lo que le gusta. ¿Te gustaría llegar a ser como... Como quién? En la música. Uff. ¿Como quién? No lo sé, la verdad. Eso nunca me lo había planteado. Yo creo que... Que como ellos se acostan, ¿no? No, no sé. La verdad que no lo sé. Hombre, todo el mundo dice Michael Jackson, ¿no? Todos querríamos llegar a ser como Michael Jackson. Pero... Pero no lo sé. No lo sé tampoco. ¿Y así tus ídolos o influencias? Ídolos e influencias. No sé, me gusta mucho... El Sirán, Caigo. También escucho mucho... Me gusta mucho el Tropical House. Que se está escuchando ahora. Y la música latina como el Despacito de Luis Fonsi. Yo creo que... Esas podrían ser mi... Mi... Mi influencia, sí. ¿Y cómo ve la música aquí en España? Pues... Avanzando, ¿no? Yo creo que estamos... Hemos pasado una etapa, pues... Complicada. Pero yo creo que... Ya estamos saliendo de ella. Y... Y... Bueno... ¿Quién sabe? ¿Y qué sueños tiene Dios? ¿Qué sueños tiene Dios? Dios tiene muchos sueños. Y cuando los va cumpliendo, trágicamente, le aparece el nuevo. Porque... Soy una persona muy ambiciosa y la verdad que eso hace que, pues, que... Que quieras o no, eh... Vayan... Vaya, pues... Evolucionando como artista y también, pues, emocionalmente. Y eso hace, pues, que cambie mis objetivos. Y porque soy inconformista. Yo creo que uno de ellos es tocar en el Palacio de los Deportes. Me queda pendiente. Y después, cuando consiga ese, pues, con el Garden. No lo sé. Soñar es gratis. Bueno, quién sabe. Sí. Se cumple en la BCS. A ver, ojalá. ¿Y qué es para ti el éxito? ¿Qué es para mí el éxito? Yo creo que el éxito es lo que te comenté antes. Estés donde estés, delante de miles de personas, o en un bar o en la calle. Haces lo que te gusta. Para mí yo creo que ese es el éxito. ¿Y hay algo que no te guste de la fama? ¿Algo que no me guste de la fama? Las críticas. Hay críticas que son duras y que quieras o no, la gente, pues, lo hace como una forma de expresar sus sentimientos. Y no saben que esa persona a la que se lo dicen recibe al día, pues, muchísimas más críticas de personas que al principio no son fáciles de recibir cuando entras en este mundo de repente. Pero la verdad que también uno lo piensa y hablen bien o hablen mal, lo importante es que hablen de ti, ¿no? Y ya antes de terminar, haznos un top 5 de las canciones que más estás escuchando en la actualidad. ¿Top 5 de las canciones que más estás escuchando? Sí. Empiezo por el 5 o por el 1. Da igual, como yo sea más. Vale. Yo creo que el número 5 voy a poner Shape of You de Siram. En el número 4 voy a poner a Sao Méndez con Stitches. En el número 3 voy a poner a Maluma con Felices los 4. En el número 2, Despacito, de Luis Fonsi. Y en el número 1, yo creo que voy a poner a Julio Iglesias. No, broma. Yo creo que no sabría cuál poner el número 1. Que me gustan tantas. El número 1 es muy importante, ¿eh? El número 1 es importante. ¿Ponemos a tu actual single? ¿Ponemos a tú no sabes cuánto? Exacto. Va, pues perfecto. Y aparte, bueno, desde que estás presentando este single, ¿proyectos? ¿Cómo se presenta el verano? ¿Te refieres a cómo...? Sí, a proyectos. ¿En verano no sé si tienes previsto hacer una gira? Bueno, aparte de gira de entrevistas y promoción, si es verdad que también queremos lanzar el tema un poco y hacer una girilla por península, ¿no? Para dar un poco a conocer el tema y también, pues, para darle vida y salero al verano. Y ya para terminar, ¿algo que quieras destacar esta entrevista? ¿Qué se me ha olvidado de preguntar? No, yo creo que no. Un beso muy fuerte para todos los fans que les quiero mucho. Bueno, Dios, ha sido un verdadero placer estarla contigo y descubrir tu proyecto musical. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Gracias, muchas gracias.